MF La nueva era Este es el momento de corear a su candidato Y la siguiente que entra en este top Es Misa Elzóndegui Dios te lo gracias Y un documento de mucha emoción Para ella, para nosotros Para todos los que durante los últimos meses Han hecho un trabajo increíble Para todos los equipos que las apoyan a ellas Son curadores, son arquitectas Son diseñadores Seguimos Vamos a mencionar un tercer nombre Pasa a la clasificación del top 5 Mis Aprendí Ah, sí Mis Juárico San Mariano Casi completando Este grupo de 5 penalistas Mérida Daniela Solis Mérida Daniela Solis Guau, bellísimas La tensión aumenta Porque ahora sí el momento es muy definitivo Solo queda un puesto Un nombre Una de ellas solo puede avanzar y continuar en el camino por la corona Solo una para completar para completar el grupo de 5 finalistas de Miss Venezuela 2023 Antes de mencionarla aplaudimos a todas las chicas que han llegado hasta aquí Han hecho un trabajo impecable Bellísimas Nunca fue maseta la canción de que cualquiera de ellas pudiéramos mal Es así Ahora sí Yo creo que me estás haciendo mucho tiempo Último nombre Vas a formar parte del top 5 del Miss Venezuela 2023 Miss Amazonas Miss Amazonas Miss Amazonas Miss Amazonas ¡Aplausos! Mil costales Momentos increíbles muy emocionantes para todos insisto para el equipo que te acompañaron llegaron hasta aquí estilistas maquilladores virtualistas diseñadores amigos ¡Familia! ¡Bueno, el ciclo de familia celebrando!